Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a ya nuestra cuarta sesión del curso Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura, que como todos sabemos tiene como objetivo que conozcamos la ley y que cumplamos la ley que prohíbe el castigo físico y humillante. Gracias por su participación en el chat, en el foro, ya les hemos respondido y para empezar esta cuarta sesión que tiene un tema súper interesante porque se trata sobre la perspectiva de los mismos niños, niñas y adolescentes. Yo voy a darle el pase a mi colega Marlene para que nos cuente los detalles de esta sesión. Marlene, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas los participantes a nivel nacional y en América Latina que participan en esta oportunidad. La sesión cuatro trata del castigo físico y humillante y el buen trato, pero desde las perspectivas de los niños, niñas y adolescentes. Miren, ya te contamos con dos participantes adolescentes que se encuentran en nuestra mesa. Para ello estará con, está con nosotros ya Jonathan Hernández y Rosita Roque que nos acompañan en esta oportunidad. A la vez estaremos compartiendo las perspectivas de los niños y niñas, pero también que están caminando en las calles de Lima. Asimismo, tendremos a una adolescente de provincia que se estará conectando vía Skype, ya creo que en este momento nos está escuchando Nayeli, quien estará participando también en esta sesión. Contaremos con la presencia de la doctora Patricia Orna, asesora regional de advocacy y participación de World Vision y también vía Skype tendremos al consultor del área de protección del Instituto Interamericano del Niño, el doctor Luis Albernaz. Miren, importantes personajes que nos acompañan como especialistas en el tema de protección y participación de los niños, niñas y adolescentes. También contaremos con la opinión del doctor Guillermo Loli de Ixos Perú, quien estará también compartiendo alguna información importante sobre la participación de los niños frente al castigo físico y humillante. Y también participantes como docentes tendremos a nuestra la rieta de la institución educativa de San Juan Bautista de Pasco, que estará participando en esta sesión. Qué bueno que tenemos una agenda recargada aparentemente, pero con la intención de aprender, conocer mejor la perspectiva de los niños y niñas y adolescentes frente al uso del castigo físico y humillante que justamente tiene que ver con la implementación de la ley 30403. Bien, continuamos entonces, damos paso a Magali. Muchas gracias Marlene, entonces tenemos una sesión muy interesante con la participación directa de niños y niñas y ya están ustedes aquí saludando por el chat, inclusive ya hay varios que están participando en el foro a la pregunta que hemos planteado para la sesión de hoy. Nosotros vamos a ir a un corte y vamos a ver un video muy interesante que se llama Yo quiero que a mí me quieras. Vamos a ver este video y volvemos en breve. Mira como soy, yo soy frágil, no me trates mal, no me pegues más, déjame sentir que podemos ser amigos. Yo siento lo que sientes, mírame de frente, soy igual a ti. Trátame como un niño, si me das cariño, no nos duele más. Trátame como un niño, si me das cariño, no nos duele más. Trátame como un niño, si me das cariño, no nos duele más. Bueno y para seguir en realidad aprendiendo a escuchar y a mejorar nuestras conductas gracias a los consejos y a la opinión de los niños y las niñas el equipo de producción estuvo esta semana recogiendo la opinión de los chicos y realmente es muy interesante los invitamos, las invitamos a ver esta encuesta que se trabajó durante la semana Hola amigos del curso Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura estamos en el centro de Lima y hemos venido a la calle para preguntarle a los niños, niñas y adolescentes sobre cuál es la forma que utilizan los padres para corregirlos y de acuerdo a ellos cuál es la manera con la que deberían hacerlo Por medio de la violencia física, porque si le trata por medio de la violencia va a ser peor mandándoles correazos y mandándoles cucharazos calientes en las manos, algunas veces en las piernas les pueden poner rocoto en la boca y eso pica mucho A veces les pegan con la correa o les mandan un chancletazo La mayoría de veces pegar así, gritarles así fuerte y tal vez bañarles con agua fría Les tiran gachetadas, los golpean, les jalan el cabello, a veces en otros casos los meten a la ducha con agua fría les tiran correazos y esas cosas Dependiendo del tipo de familias, hay familias en las cuales son demasiado permisivas y descuidan a sus hijos y hay otra que usan el método más común que son los golpes y es demasiado conservador Por ejemplo, si un niño está tocando algo y los padres no quieren que hagan, usualmente un padre o lo golpea o le grita En cambio hay otros padres a los cuales o le dicen suavemente o solamente le dicen que no lo hagan Sería la violencia, pues, la violencia porque algunos padres creen que es más fácil pegarles y que ya no lo vuelvan a hacer La típica familia peruana usa el golpe Sí, debería hablarle o quitándole lo que más le gusta, sí Porque es importante por ellos, porque también a los niños les duele cuando les pegan Quitándoles algo y no golpeándolos Porque algunas veces puede ser doloroso y a nadie le gusta que le peguen Hablándoles bien sobre lo que está pasando También decirles que eso está mal y que no deberían de haberlo hecho Solo corrigiéndoles, pues, hablarles nomás de que no deberían hacer eso Conversando con ellos, porque, o sea, ellos quizá tienen sus razones por las cuales se comportan mal, por decirlo así Y quizá los padres no les prestan mucha atención y les hacen caso y cosas así No se dedican a conversar con ellos y prestarles más, como que entender más Los padres normalmente corrigen a sus hijos como los corrigieron a ellos Así que si los padres tuviesen una mejor crianza, yo pienso que criarían mejor a sus hijos Supongo que lo más razonable sería hablar, ya que no optaría por el golpe, claro Yo creo que todo se resuelve hablando, pero también es la manera en la que los padres lo hablan También hay que saber llegar a los niños, no todo es decirle, o sea, no todo es imponerle También tienen que conversarlo, que llegar a un acuerdo Sería la manera suave para que los niños no estén, como por así decirlo, traumados O no estén afectados por esa agresividad de los padres hacia ellos Yo creo que la comunicación, tienen que ser más comunicativos Ya que hay algunas personas, algunos niños que sí entienden cuando les dices esto Por ejemplo, que no lo hagan O si no, hay veces también que, no sé, los padres le dan tal premio si no lo hacen Y eso también ayuda Qué grato es escuchar a los niños, niñas y adolescentes Que están en las calles compartiendo su experiencia y su propia preocupación por esta temática Pero están con nosotros en este momento José, Rosita y Nayeli Que nos están acompañando Nayeli obviamente por Skype Pero José y Rosita las tenemos con nosotros Entonces les vamos a preguntar qué opinan de lo que han visto Qué les parece el comentario de sus pares también, como ustedes ¿Qué puedes decirnos José? Bueno, muy buenas tardes ante todo Quiero dar las gracias por esta oportunidad que me están brindando De dar la cara por todos esos niños golpeados, abusados, maltratados por sus padres Bueno, esta perspectiva, creo que este es un problema muy amplio Muy, muy, muy amplio y que siempre se da en los hogares, en las escuelas, en la sociedad Este es un tema que el Estado debe estar trabajando sí o sí permanentemente para poder solucionarlo Rosita, ¿qué opinas de lo que has visto en este video? En ciertas cosas los niños que han estado hablando han dicho muchas verdades Es cierto, pero al decir verdad también en cierto punto el niño también tiene la culpa a que el padre le pueda gritar o pegar ¿Y por qué consideras qué pasó con estos niños que tienen la culpa? ¿Qué has pensado en este aspecto? ¿Hicieron algo mal? Ah, claro, las medidas correctivas están pensadas porque los niños posiblemente hicieron algo Que les desagradó a los padres y por eso los padres creen que tienen el derecho a golpear o castigar Pero justamente viene una pregunta interesante también, lo cual nos convoca en este curso Que justamente, ¿sabían ustedes y sabía Rosita que existe una ley que ahora está prohibido usar el castigo Sea físico, sea humillante contra los chicos y chicas cuando justamente se portan mal o hacen algo que no le agrada a los padres o las madres? ¿Sabían, conocían de esta ley y saben, pueden comentarnos algo? A ver, ¿quién sabe, José? Si tú nos comentas Sí, bueno, esta es una ley que mi organización y junto con otras organizaciones estamos intentando lograr para la aplicación de esta ley Es la ley número 3043, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes Esta es una ley, me parece muy excelente de la parte del Estado al implementar esta ley Pero ahora sí lo que necesitamos es aplicarlo, hacerlo realidad Hacer que los niños no sigan sufriendo más este tipo de castigos y maltratos por alguna cosa que ellos hacen mal Esta ley justamente se da para aquellas agresiones que tienen los padres y madres quienes tienen la autoridad de acompañar, criar y educar Entonces, aún cabe en esta figura también los cuidadores o docentes que tienen que muchas veces acompañarlos Y creen que porque tienen esta responsabilidad de acompañar, cuidar, educar y formar Pueden usar el castigo para corregir Esta ley nos dice que ahora está prohibido en el hogar y tanto en la escuela como en la comunidad ¿Por qué? A ver, ¿qué creen? Les preguntamos a los chicos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en los padres? ¿Por qué creen que los padres, madres o adultos en general usan el castigo para corregir, para tratar de enmendar alguna conducta que no les parece correcta? Como dijo Rosita, se han portado mal Pero justamente, ¿por qué tenemos que usar el castigo físico o humillante para tratar de cambiar algunas conductas que no nos agradan o que no están bien? Y ahí le pasaba Rosita, ¿qué opinas? ¿Qué crees que está pasando en los adultos? Ya, seguramente que a los adultos ya, la paciencia que han tenido con los niños ya se les ha pasado Y el único motivo que ellos creen que pueden hacer para que el niño cambie sería con el grito y el golpe ¿Y José? Bueno, este es un tema muy controversial, se podría decir Según los psicólogos dicen que las personas mayores, los adultos Usan o recurren al golpe o a los gritos o a las humillaciones a los hijos Porque sienten que ya no tienen poder, sienten que ya no tienen control hacia ellos Por eso es lo que recurren al golpe o a los gritos A insultar, gritar, golpear, cachetar, cuñetes Qué importante es escuchar la opinión de los chicos porque nos llama la atención su reflexión también Tenemos a Nayeli de Analit, que ella es de la Asociación de Alianza Nacional de Líderes de Transformación Ella también tiene una opinión ¿Qué opinas Nayeli de esta situación? ¿Por qué crees que los adultos usan el castigo para corregir o para educar a los hijos y las hijas? Nayeli, te escuchamos Buenas tardes Buenas tardes Nayeli, te escuchamos Bueno, soy de la Analit, se ve que ya escucho, ya creo que ya me presentaron Yo he opinado sobre lo que está pasando con el castigo inmigrante Físico Que los adolescentes están siendo maltratados psicológicamente Uno, y los niños también Nosotros creo que deberíamos de poner en práctica la ley que se está dando el 30-40-3 Que en esta ley nos dicen que nos deben tratar con respeto, con amor Pero, cosa que no se está haciendo, vean, ahora Y eso, yo creo que, un poco de crítica, eso es que nosotros tenemos la culpa Creo que no, nosotros no tenemos la culpa Nosotros, nosotros hemos sido criados con los valores de ellos Y si ellos nos gritan o nos pegan Nosotros vamos a hacer tal vez lo mismo con nuestras demás familias Tal vez no hay justificación para los padres que nos griten o nos peguen Tal vez es la economía, tal vez son los problemas familiares Tal vez han sido peados así Pero nosotros no tenemos la culpa ¿Por qué? ¿Por qué estar pagando los gritos? ¿Los golpes? ¿Las humillaciones? Mi punto de vista es que se ve Que estemos detrás de esta ley del 30-40-3 Nosotros no podemos seguir Los niños no pueden seguir con esto Con los gritos, con los golpes Porque poco a poco el futuro va a ser violento Porque si nosotros seguimos con este círculo Nunca va a terminar Y el Estado, cada vez que haga una ley Tiene que estar detrás de esa ley Y eso no se está cumpliendo Este es mi punto de vista Muchas gracias Nayeli por tu opinión Qué importante es escucharte Y tu reflexión sobre este tema Y creo que José también ha sentado Decía, sí, pues exacto No es que nosotros seamos No es que porque me porto mal merezco golpes y castigo Si no hay otras maneras Y hablábamos de la importancia del diálogo ¿Puedes decirnos algo sobre la importancia del diálogo Para enfrentar las medidas correctivas De los padres hacia los hijos Pero dialogando, bien sabe Sí, una de las mejores soluciones Sería conversando, dialogando Tener comprensión entre la familia Comunicándonos Pidiendo consejos Nosotros también dando consejos a los padres A ver cómo queremos que nos traten O cómo queremos que sea nuestra relación familiar ¿Qué opinas Rosita? ¿Crees que es importante? ¿Cómo te gustaría que te traten a ti Para, este... ¿Cuándo tienen que corregirte? Sí, los niños, los adolescentes Se pueden equivocar Pero ¿Cómo quisieran que sus padres los traten? Rosita, ¿qué opinas tú? ¿Cómo quisieras que tus padres Te tratasen a ti ¿Cuándo te equivocas? En cierta parte A mí también me gustaría que me hablen No que escojan esa opción A que me griten A que me griten, me peguen Me golpeen Bien, también otra pregunta más Para Nayeli ¿Cómo creen que deberían... ¿Qué más deberían hacer Los niños, niñas y adolescentes Han estado participando en diálogos También para que se implemente esta ley? ¿Qué más se podría hacer Aparte también de dialogar con sus padres De hecho queremos también nosotros Dialogar con ellos Con los padres, con sus madres ¿Qué más pueden hacer Como niños, niñas y adolescentes Organizados Para hablar O buscar esta aplicación De la ley 30403 ¿Sí? Nayeli Bueno, creo que aparte del diálogo Tenemos que hacer incidencia Como organizaciones Hacer campañas Charlas para los papás Porque los primeros personajes En esto son los padres Los padres son los que nos están Nos están apoyando A veces nos están gritando Creo que deberíamos de conversar Primero por nuestros padres Luego por nosotros Hacer incidencia como organización Hacer charlas con psicólogos Y que el Estado también Sea involucrado en todo esto Yo creo que sería una buena opción Hacer sensibilizaciones ¿No? O sea y Ese es mi punto de vista Además el diálogo Podría ser sensibilizaciones Charlas psicológicas para los padres Hacerles ver que no con los golpes Nos van a ser mejores Sino dialogando Dándonos un castigo No sé, aunque estando quitando Nuestros familiares No dejándonos Esperar a los niños y cojitos Pero no los fritos Los fritos no te llevan A nada bueno Ni los golpes Menos Bien, muchas gracias Nayeli Entonces seguimos Conversando sobre esta temática Gracias Mira, yo voy a compartir Algunos de los comentarios De los participantes en el chat Acá hay uno Si lo pueden ponchar Porque le he puesto el zoom Es Magdalena Fuertes Ella dice Es muy importante La participación De los estudiantes En la elaboración Del reglamento interno De la escuela Nosotros lo realizamos En la institución educativa Fe y Alegría Número 23 Y esto es muy interesante Porque en realidad Refleja lo que Las chicas y los chicos Han estado diciendo De pregúntame Recoge mi opinión Para desarrollar juntos Las pautas ¿No? Y eso En esta escuela De Fe y Alegría Como nos cuenta Magdalena Ya lo pusieron en práctica ¿No? Aquí hay una pregunta De Paul Zenón Javier Medina Una pregunta para la niña Y el adolescente ¿De qué manera les gustaría A ellos ser corregidos O educados Por sus padres Apoderados o tutores? ¿Qué pueden hacer Las autoridades escolares Para ayudar A que sus compañeros Aprendan a convivir Más armoniosamente Con sus familias Sin caer en la falta De respeto Y desobediencia Desobediencia Le paso la pregunta A la mesa La pregunta de Paul Javier Medina No Bien De veras Qué importante pregunta Pero acá tenemos A nuestros jóvenes Que nos van a compartir Su opinión A ver Rosita o José José Entonces José Bueno Creo que Yo Como cualquier persona Y creo que todos Siempre vamos a querer Una Una relación con los padres Afectiva Amorosa Comprensiva Siempre vamos a querer Que ellos nos confíen A nosotros Y nosotros confiar a ellos Que nos traten bien Con cariño Que nos hablen Oye Están mal Corrígete en esto Pero no recurrir A los gritos Ni a los golpes Y en la escuela A ver Cómo quisieran Que sean corregidos En la escuela Por los docentes Por tus maestros Igualmente Como En la escuela Supuestamente El que nos está enseñando Nuestro tutor O profesor Él es el que Nos tendría que hablar Con respeto Sin el golpe Como en otros colegios Hacen Entonces Esta es la opinión De los niños Niñas y adolescentes Que esperan Ser tratados Con respeto Que se les puede escuchar Y puedan dialogar Mire Sobre lo mismo Aquí Nelly Bazán Nos dice Gran mensaje De los niños Antes de pegar Lo mejor Es el diálogo Si hay una correcta Comunicación Los niños y niñas Comprenderán Y actuarán Bien Eso nos dice Nelly Que escuchándolos A ellos Hace estas reflexiones Después también Podemos compartir El comentario De Lisbeth Villarreal Se debe desarrollar La comunicación Asertiva De padres A hijos Y de hijos A padres ¿Qué opinan En la mesa De estos comentarios? Bien Seguimos entonces Conversando ¿Qué opinan? José Yo les voy a dar Una pequeña reflexión Creo que si los padres Educan bien a sus hijos Y los hijos Reciben una buena educación Ya no habría necesidad Ni de corregirlo Ni de gritar Ni de Ni siquiera dialogar Porque si uno ya está Con una base de vida Ya está con los valores Bien puestos Ya está bien formado Para la vida Ya no hubiera necesidad De Si se equivoca Uno mismo Ya lo puede corregir Pero No Eso sí Pero Si uno recibe Una buena educación Y uno tiene unos valores Ya formados En la vida Bien Sí Es importante Creo el acompañamiento De los padres En todo momento Este acompañamiento Empático Y este acompañamiento Incondicional Debe darse siempre Con los hijos Y con las hijas Aún En las edades Más pequeñas Pero también En la adolescencia Donde suceden cambios En la vida De los niños Niñas y adolescentes Por ello es importante Que sí Se pueda seguir Dialogando Se pueda seguir Conversando Llevando Diferentes Acuerdos Porque a veces Hay que ponerse De acuerdo Y conforme Se va creciendo Se van tomando Nuevos acuerdos Pero también Con mayor autonomía E independencia Es importante Lo que nos ha mencionado Porque la Regulación Que la autorregulación Va a depender De cuánto Los padres Van formando Desde las edades Más tempranas Un último comentario De Rosita Que sabe De todo lo que Has escuchado Visto Un último comentario Y también De José Para este Auditorio Que nos está Escuchando De lugares Muy lejanos Como parte De este curso Rosita Que sabe Un comentario Ya para despedirnos José Mientras va pensando Rosita Bueno Si yo quería Agradecer Más bien A ustedes Quiero agradecer También A las Distintas organizaciones Que están luchando Contra la violencia Contra el castigo Físico y humillante Hacia los niños Agradecer A Acción por los Niños Bueno Justamente Hoy en la mañana Hemos tenido Una reunión Con Iprodes Nos hemos reunido Con Lantó Con El Kona Nos hemos reunido También con Municipios escolares Distritales De otros Distritos Con Villa María Con San Juan Del Bricancho Con Lurín Con Pachacamac Y quiero agradecer Sinceramente A todas esas personas Comprometidas A esas personas Que desean Un mundo mejor A esas personas Que desean Que se respete Los derechos De los niños Que se respeten A los niños Que quieran A los niños Y que los valoren Porque ellos Son el futuro Del país Son el presente Y el futuro De nuestro país Y si nosotros Queremos un buen futuro Pues eduquen bien A sus hijos Porque ellos Es lo más grandioso Que tiene el Perú Rosita Unas palabras De despedida Bueno pues Igualmente Les agradezco Por habernos invitado A mí Y a José Este Es cierto De que El niño No tiene No tendría Tendría que haber sido Respetado También por los padres Y los padres Y los padres Tuvieron Haber entendido Que el niño No simplemente Se tiene que controlar Así como ellos Creen Con el golpe Sino también Con otras medidas Que no sea En ese motivo Gracias a José Y a Rosita Que nos han acompañado En este espacio Y también a Yaneli de Ayacucho Que también estuvo En el Sky Muchas gracias a ellos Vamos a un corte Y seguimos Eres un bueno Para nada ¿Cómo se te ocurre Ensuciarte así La ropa Me tienes harta Con tus estupideces Ya Deja de llorar No quieres Que te vean así Cuando le pegas O gritas a tus hijos Es más probable Que sean violentos Y fracasen en la escuela Piénsalo bien Antes de perder la calma Te dije Que dejé el documento En la mesa No Nada que ver Tienes que revisar No me van a echar La culpa a mí pues Siempre lo mismo Ya me tienen harta Es que te digo una cosa Y me sales con otra Claro ¿Y yo qué hago entonces? ¿Estás seguro Que ha entregado El documento? ¿Acaso lo has visto? ¡Mami mía! ¿Pero por qué? ¡Mami mía! ¡Mami mía! ¡No es mi culpa! ¿Qué tienes? ¡Cállate niño! ¡No! ¡No! Ya te lo he dicho Y te lo he repetido 50 veces Tus acciones Dejan huella Atrévete a criar con amor Ser bloque Yo quería empezar compartiendo Uno de los comentarios en el chat De Mariluz Godoy Que dice Es importante escuchar A los niños y niñas Para saber Lo que piensan Y lo que sienten Y saber cuáles son Sus necesidades Para tratarlos Como se merecen Con ternura y con amor Porque claro A veces los adultos Creemos que esto es Debe ser así Y escuchándolos A los chicos Y a las chicas Nos damos cuenta Que hay otras formas De ser y de actuar ¿No? Y sobre esto Y mucho más Nos va a hablar En este bloque Pati Horna Ella es especialista En participación En derechos de infancia Y también vamos a tener Por Skype en breve A Luis Alba Nass Del Instituto Interamericano Del Niño Vamos a la mesa Para que Marlene y Pati Nos cuenten un poco más Sobre este tema Damos la bienvenida A Patricia Horna De World Vision Por estar en esta En esta sesión Como especialista De participación Para que nos pueda También brindar Sus comentarios Sobre la ley 30403 Pero especialmente Desde la perspectiva De los niños Niñas y adolescentes Ella los ha escuchado Ha visto también El video Y tiene una reflexión Sobre esta situación Y qué podemos hacer Para enfrentar O para implementar Mejor La ley 30403 Ley que prohíbe El uso de castigo físico Y humillante Gracias Patricia Por estar con nosotros Te damos la palabra Muchas gracias Por esta invitación Y felicito Este curso Que se está desarrollando Quiero empezar diciendo Que el castigo Es una violación A los derechos De niños Niñas y adolescentes Es una violación A su dignidad humana Y es una violación A su integridad física Además también decir Que el derecho A la participación Es un derecho Establecido en la convención Sobre los derechos Del niño Y es una recomendación Tanto del Comité De derechos del niño Como de la Comisión Interamericana De derechos humanos En su informe Sobre castigo De que toda acción Que se realice A favor de la erradicación Del castigo físico Debe incorporar La voz Las perspectivas Las recomendaciones De niños Niñas y adolescentes Por lo tanto Felicito por seguir en línea Estas recomendaciones Internacionales Gracias Patricia Justamente A los niños También se le hizo Esta pregunta ¿Cuánto conocían De la ley 30403? Y aquí en el Perú Vemos que es una problemática La difusión de esta ley Si bien es cierto Se aprobó Más de un año El 10 de diciembre Del 2015 Se aprobó esta ley Pero Los esfuerzos En la implementación Aún son insuficientes Pati ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede Enfrentar Esta situación En el sentido De la implementación De la ley Escuchando a los niños Y las niñas? Bueno, yo quiero Partir de las opiniones De Rosita y José Que han sido muy interesantes Una primera cosa Que está planteada Es escuchar sus voces ¿Verdad? Y en las voces En lo que expresaba Rosita por ejemplo Ella mencionaba Que muchos padres No tienen otras formas De corregir a los niños Y también Ella decía Que muchos niños Piensan Por lo menos En lo que Como lo expresó Como ella Muchos niños Piensan Que merecen Ser castigados Y esta es una primera cosa Que hay que trabajar Hay que trabajar En el desarrollo De capacidades En el desarrollo De información En niños y niñas En sus organizaciones Para que conozcan Y para que sepan Y para que interioricen Que el castigo No es una forma Admitida De relacionamiento Entre adultos Y entre niños Otro elemento Importantísimo Como recomendación Es fortalecer Los procesos Organizativos De los niños y niñas Desde ese espacio De organización De niños Se les puede incorporar Considerarlos Como socios En el trabajo Que se realiza Me gusta mucho La opinión Del Colegio Fe y Alegría ¿Verdad? Que mencionaba Que para la elaboración De las normas Los niños y niñas Me imagino Que de municipios Escolares Que son grupos Organizados En las escuelas Han sido llamados Para establecer Estas normas Han sido llamados Para trabajar Estos reglamentos Entonces es una forma Muy democrática De incorporar La voz de niños Y niñas También me gustaría Recomendar Que no solamente Se les incluya Para procesos De consultas Sino que también Estos procesos De consultas Vayan más allá Hacia acciones De incidencia Yo tengo una experiencia De trabajo En América Latina Y Caribe Y me siento Muy orgullosa De ser peruana De la participación De niños y niñas Creo que Es un buen ejemplo También Que no solamente Se busca La aprobación De la ley Sino la implementación Y en esta implementación Y en esta implementación Con la participación De los niños También necesitamos Empoderar a los adultos A los actores A los A las personas Del sistema De protección Local o nacional Porque muchas veces No conocen No saben Cómo esto Se va a desarrollar Se ha aprobado La ley Se está trabajando El reglamento ¿Verdad? Hay que además Hacia los padres Entonces Los operadores De justicia Locales Y nacionales Necesitan Algunos Lineamientos Y aquí La sociedad civil Como las que estamos Aquí Tenemos un rol Fundamental Otro rol Fundamental Es el fortalecimiento De capacidades De los padres Efectivamente Muchos padres Han sido criados De esta forma Requieren Algunas pautas De crianza Y disciplina En donde La relación De respeto Se dé Entre el adulto Y el niño Si Pati Tiene mucha razón Esta ley Si bien es cierto Requiere lineamientos Creo que también Todos los operadores Que están Siendo parte De este curso Sería importante Insistir Para que Realmente Los actores Responsables Hablamos del Estado Como garante de Derecho Puedan promover Estos lineamientos Intersectoriales Sobre la implementación De la ley Que prohíbe El uso De castigo físico Y humillante Bien Hay preguntas Si, así es Marlena Que hay una pregunta Muy concreta De Lisbeth Villarreal ¿Qué debo hacer Si mi hijo De tres años Se tira al piso En la calle? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debería reaccionar? Se la paso a la mesa Para que dé Algunos consejos Sobre esta pregunta Patricia A ver Nos reta La pregunta De nuestra participante ¿Qué hacemos? Es una pregunta Muy interesante ¿Qué haríamos Si un adulto Se tira al piso Y se pone a patalear? Niño No, no La pregunta es un niño Pero yo pregunto ahora ¿Qué haríamos Si un adulto Se tira al piso Y se pone a patalear? ¿Cuál es la reacción ¿Cuál es la reacción Que tendríamos? ¿Cuál es la valoración Que tendríamos? Pensaríamos que se desmayó O que le dio un ataque Pero si vemos a un niño En el piso Decimos que es una pataleta Porque así está planteada Incluso la pregunta Es muy Hay muchas formas Y de verdad Que no nos daría La pauta Para plantear Ahí el Métodos Como decía En mi última intervención De disciplina positiva En donde hay un Un relacionamiento Pensando en el niño Y lo que le está sucediendo Pero creo que hay Un punto fundamental Que les pediría Que me permitan Mencionar Nosotros no consideramos A los niños seres humanos No los consideramos Personas Por eso nos cuesta tanto Miren La ley aquí en el Perú Chicas Diez años Para su aprobación De proceso Yo he estado en el 2007 Cuando estábamos trabajando esto Porque en la mente De los adultos Está que los niños No son personas Si su vecina viene Le toca la puerta Y le mete una cachetada Porque usted Arruinó sus rosas Más lindas ¿Qué haría usted? Seguramente va Al Poder Judicial Y le entabla Una denuncia Por Atentado contra la integridad física Que cualquier código penal De cualquier país En América Latina Lo establece muy claro Pero para los niños Tenemos que buscar Muchísimas justificaciones Para plantear simplemente Que el castigo Es una forma extrema De violencia también A mí me encantó Lo que planteaban Rosita y Jonathan Ellos decían Muchos niños y niñas Están convencidos Que el castigo es justo Esa es una preocupación Muy grande también Y ahí viene el tema De la participación Hay que trabajar Con los adultos Pero yo les digo Que la inversión Más sostenible Es incorporar La participación De niños y niñas Sus organizaciones La capacitación A ellos Nosotros en este tiempo Tenemos la dicha Tenemos la bendición De ver ahora Niños que fueron parte De procesos De prohibición De castigo Como padres amorosos Y que respetan Y cuidan a sus niños Y los consideran personas Mira, no queremos Nosotros tampoco Eludir la responsabilidad De los padres El niño hizo un berrinche Y decimos Entonces No le van a decir nada Justamente Una crianza Que acompaña A sus hijos Para una autorregulación No solo pensando En el presente Sino pensando en el futuro Va a ayudar A que puedan Hablar Dialogar Y también La firmeza Pero se necesita Mucha ternura Mucha ternura Para mirarlos Como decía Patricia Como personas Con dignidad Como personas Como sujetos De derechos Como personas Que no los vamos A un adulto Dijo No le vamos A dar su tastaz Pero a un niño Si queremos hacer eso Entonces Tenemos que pensar De una manera Diferente Cambiar nuestra perspectiva De mirar Al niño Y a la niña Y mirarlo Como una persona Con todo su potencial Que hay que desarrollar Pati ¿Por qué creemos Que las personas adultas Castigan Humillan A los niños Cuando quieren Corregirlos O cuando quieren Educarlos Y muchas veces No toman en cuenta Su opinión Para llegar A consensos O a decisiones Dentro del hogar Si bueno Hay muchas investigaciones Que ya se han realizado Y algunas de las causas Que no son Una justificación Solamente son Una forma de entender Y saber cómo abordar Tienen que ver Por supuesto Con las pautas De crianza propias Que ellos han vivido La mayoría De los padres Y madres Han vivido Con esta forma De disciplina A través del castigo De la humillación Y aquí hay muchas Digamos Hay muchos niveles No hay padres Que dicen Yo a mi hijo No le hago daño Porque solo lo insulto ¿No? Para que él pueda cambiar Otra de las razones Como ya repito Es porque no consideramos A los niños Como personas Y pensamos que Pueden soportar Cualquier situación Y creo que son Por ahí Las dos razones Fundamentales Una última O una tercera razón Es que A consecuencia De una socialización Con mucha violencia También Ellos no tienen Formas Ni pautas De crianza Diferentes Entonces Ahí es donde Hay la necesidad De elaborar propuestas Para los padres Y madres Con seguridad Ningún padre Ni ninguna madre Quiere dañar A su hijo Eso lo sabemos Pero no podemos Seguir justificando El castigo físico Con esta razón Sí Exactamente Eso es muy importante Las relaciones La semana pasada Recuerdan que Hablaba mucho De la importancia De las relaciones En la familia Sabemos que Necesitamos mayores Vínculos de afectivos Que puedan reconstruirse Para seguir dialogando Y viviendo En paz Viviendo con una Posibilidad De diálogo Ya tenemos Con nosotros A Luis Albert Nass Del Instituto Interamericano Del Niño Él es asesor Y nos acompaña En esta oportunidad También para comentar Todas estas apreciaciones Desde los niños Niñas y adolescentes Y lo que se viene preguntando De los participantes A nivel nacional Y en América Latina Luis, buenas tardes Buenas tardes Les decía Que De alguna manera Estoy pensando Una intervención breve Que Tenga en cuenta Unas láminas En Powerpoint El tema Y me gustaría Luego hacer Un comentario Respecto A la encuesta Callejera Y también A las intervenciones De los Y las adolescentes Que estuvieron allí En piso José, Rosita Y por supuesto Si les parece Vamos a la primera Lámina Del Powerpoint ¿Sí? Sí, continúa Sobre el Ahorita van conectando Ahorita La lámina Pero continúa Por favor Luis La idea Era Compartir con ustedes Comenzar Compartiendo lo que Podríamos entender Una definición De paradigma Estuve muy atento A que En la Sesión pasada En la sesión Número 3 Reiteradas oportunidades También se mencionó La idea De cambio De paradigma Y de los nuevos Paradigmas Que está planteando La Convención Sobre los Derechos Del Niño Y me parece importante Bueno De alguna forma Compartir con ustedes Justamente De dónde viene Este término Paradigma ¿No? Y se origina La palabra griega Paradigma Que a su vez Se divide en dos vocablos Para Y de Junto Y modelo En general Etimológicamente Significa modelo O ejemplo ¿No? Modelo a seguir Ejemplo a seguir Los investigadores Sociales Han adoptado La frase De un Cambio de paradigma Para remarcar Justamente Un cambio En la forma En que una determinada Sociedad Organiza E interpreta La realidad Un paradigma Dominante Se refiere A los valores O sistemas De pensamiento En una sociedad Estable En un momento Determinado Los paradigmas Dominantes Son compartidos Por el Trafondo Cultural De la comunidad Y por el Contexto Histórico Del momento Me parece Importante Comenzar Esta breve Intervención Con esta Definición De paradigma Porque creo Que atraviesa Y da sentido A muchas De las cosas Que se estuvieron Compartiendo En la sesión Pasada Y sobre todo En esta Cuando hablamos De cambio De paradigma Patti Lo mencionaba En el sentido De que La convención Los derechos Del niño Aprobada Ya por 1989 Significa Un cambio De paradigma El viejo Paradigma Refiere Al niño Como un Objeto De derechos Es más Podríamos hablar Del niño Como objeto De tutela Y de propiedad Del adulto Esto es lo que Hacía referencia A Patti Y que yo coincido Donde el niño Era visto Más como un objeto Del adulto O propiedad Del adulto Que como un sujeto De derechos ¿Qué hace la convención En términos de romper Paradigmas Y cambiar paradigmas? Bueno La convención Reemplaza El concepto De derechos Parentales O sea Le daba Históricamente Esta idea De que Los hijos Somos Propiedad De los padres O sea Los padres Son los dueños De los hijos Lo cambia Esta idea Este concepto De derechos Parentales Por el de Responsabilidad Parental Este es un cambio No menor En el paradigma Y en la relación Adulto Niño Niña Adolescente En las relaciones Intergeneracionales El cambio De paradigma Tiene que ver Entonces Con esta idea De niño Sujeto De derechos Y esto implica Un cambio En la mirada Adultocéntrica A una Mirada Desde la idea De ese niño Niña Adolescente Sujeto De derechos Esto también Implica un cambio En la perspectiva De ver al niño Ya no solo Y yo diría Al niño Problema Sino como Poder Ver al niño Como Alguien Que es capaz Capaz De proponer Yo diría Sintéticamente Dejar de ver Al niño Como un problema Y ver al niño Como propuesta En estas épocas Donde mucho Hablamos De Muros Donde Parece haber Más adultos Pensando En construir Muros El gran desafío Que nos plantea La convención El gran desafío De este cambio De paradigma Es transformarnos En ingenieros De puentes Los niños No necesitan Más muros Entre los adultos Y ellos Si necesitan Adultos Que seamos capaces De tender puentes Y que podamos De alguna forma Unir estas Generaciones Por otro lado Este cambio De paradigma Tiene que corresponder Necesariamente A un nuevo Paradigma De adultos O sea No solo estamos Hablando En el sentido De cambiar La forma De ver Al niño Niña Adolescente Sino que Tenemos que Necesariamente Cambiar nuestra Forma de ver Al mundo Adulto Y a nosotros Como adultos En la relación Esto implica Establecer Una relación Alternativa Ajustada A derecho ¿No? En la relación Con los niños Vuelvo a lo que Decía Patty Poder ver Al niño Como sujeto De derecho Y no como Objeto Del adulto Y esto implica También ser Respetuosos De los principios Que marca La propia Convención Ser Respetuosos De la autonomía Progresiva Del niño De acuerdo A sus distintas Etapas De evolución Ser Respetuosos Del interés Superior Del niño Ser Respetuosos De no discriminar Y como también Decía Patty Y lo decían Otros Que intervinieron Antes que yo Poder tener Muy en cuenta La participación Activa De los niños Niñas Y adolescentes En todos los temas Que son de su Incunvencia Esto quiere decir Una nueva relación Nueva forma De relación Niño Niña Adolescente Y adulto Superadora Del adultocentrismo Y del adultismo ¿Qué es lo que Debilita En este sentido La posibilidad De que el niño Niña Adolescente Realmente Pueda ejercer Sus derechos Las graves Violaciones A los derechos Tienen Entre sus Causas Principales Y sus Condiciones Principales Esta visión Del niño Niña Adolescente Como un incapaz O como alguien Necesitado De ayuda Y por supuesto Es central La asimetría Que se genera En La asimetría Del poder Que se genera En la relación De los niños Niñas Adolescentes Con los adultos Yo quería Compartir con ustedes Esta otra lámina Que habla del silencio Sentidos Y señales Coincido Plenamente La llave Una de las llaves Principales Para trabajar Y erradicar La violencia Hacia niños Niñas Adolescentes Está en la Comunicación De alguna Forma El miedo Y el sometimiento De los niños Los ha Victimizado O victimizado La no La no credibilidad Que el mundo Adulto Otorga A los testimonios De niños Niñas Adolescentes Muchas veces Ha generado La re-victimización De estos niños Niñas Adolescentes La descalificación De la información Que estos niños Niñas Adolescentes Comparten Con el mundo Adulto O la ausencia Definitivamente De alguien Que escuche De alguien Que pueda Realmente Atender Rápidamente ¿Por qué Entiendo Y esto no es Una opinión Personal Sino por supuesto Compartida No solo en el Instituto Interamericano De niños Sino por muchas Organizaciones ¿Por qué entiendo Que participar Fortalece A los niños Niñas Y adolescentes Se ha constatado Que aunque hay Una mayor Participación Baja el nivel De vulnerabilidad Y riesgo Esto lo venimos Trabajando Colectivamente Con En diversos Talleres Intergeneracionales A partir de una Primera reunión Allá En Quito En 2009 ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación? Porque para participar El niño Niña Adolescente Tiene que estar Informado Informado De los derechos Pero también Informado De sus responsabilidades Porque además Participar Implica Poder construir Una opinión Propia Sobre los temas Tuvimos el ejemplo Clarísimo En este curso Escuchando Entre otros A José Y a Rosita Donde ellos Y a Magali Que pudieron Justamente Compartir Sus opiniones Sobre este tema Porque para participar Hay que ser Escuchado El adulto O los otros Niños Niñas y adolescentes Deben escuchar Y esto implica La capacidad De enunciar Porque además Tienen que decidir E incidir En las decisiones Que se toman Me parece Muy importante Subrayar Justamente Algo que decía José Es muy importante La participación De los niños Y seguramente Lo fue En la aprobación De esta ley Pero No cabe duda Que va a ser Aún más importante La implementación Efectiva De la ley Por último Participar Desarrolla Sentimientos De pertenencia A las comunidades Y esto Fortalece El compromiso Y la responsabilidad De estos niños Niñas y adolescentes Quisiera muy brevemente Referir A unos breves comentarios A la encuesta callejera Y nuevamente Felicitar A la organización Del curso Ya que Nos permitieron Este paneo Este diálogo Intergeneracional Tan necesario Para este Como para otros temas En materia de derechos De niños Niñas y adolescentes Simplemente Como comentario Yo cuando escuchaba Las primeras opiniones Acerca de Una forma de crianza Que aplica A la violencia A los correazos Los cucharazos Calientes Los chancletazos El pegar El gritar El bañar Con agua fría Y uno de los chicos Decía La típica familia Peruana Permítanme Yo soy uruguayo Este En Uruguay En diciembre De 2007 Se aprobó Una ley Justamente Para Que se llama Integridad personal De niños Niñas y adolescentes Justamente Para Al igual que La ley De la que estamos Hablando En Perú Para evitar La violencia Hacia los niños Niñas y adolescentes Y les puedo Y les puedo Garantizar Que Desgraciadamente Aún en mi país Esto parece ser Algo típico No solo de una familia Peruana Sino también De una familia Uruguaya Y que este esfuerzo Que ustedes vienen Haciendo Y que nos invitan A hacer Es un esfuerzo Mucho más colectivo Al igual que El propio curso Por otro lado Una referencia Que ya hizo Patti Pero no quiero Dejar pasar Esta idea De De la La culpa ¿No? Rosita nos decía El niño Tiene la culpa Y esto es parte De lo que los adultos Hemos hecho En este Viejo paradigma De relación Intergeneracional Donde Hemos Muchas veces Justificado La violencia Poniéndole Entre comillas La culpa A niño Niña Adolescente Permítanme También un comentario Algo que planteó José Cuando nos decía Que Esto era Producto De que Los adultos Este tema De la violencia Porque Sienten Los adultos Que ya no tienen El poder Y coincido Plenamente Con José No que no tienen El poder Sino que hay Un ejercicio Del poder Muy mal entendido De un autoritarismo Que pretende Estar disfrazado De autoridad Y que creo En definitiva Que Justamente Va En La relación Va En el viejo Paradigma Por último Este Y Totalmente De acuerdo La importancia Del diálogo Ese diálogo Intergeneracional Que no solo Tiene que ver Con el diálogo En la familia Entre los padres Madres Hermanos Tíos Abuelos Y los niños Niñas y adolescentes Sino Ese diálogo Intergeneracional Que atraviesa Todas nuestras sociedades Del profesor Del maestro Del vecino Del policía Del juez Del abogado Y podríamos Mencionar A todo aquel adulto Que interactúa Con niños Niñas y adolescentes Apostar A un diálogo Apostar A la escucha Activa De los niños Y dice así Ende La palabra Tolerancia Hoy tan celebrada No me agrada Mucho Suena en cierto Modo A condescendencia Tolerar Equivale A soportar Sobrellevar Ser tolerante Significa entonces Soportar Lo ajeno Del otro Sin queja Resignarse A ello De mejor O peor Grado Yo sin embargo Me alegro De que haya Otros que son Diferentes De mí Ese ser Diferente Yo no quiero Tolerarlo Quiero Conocerlo Incluso O sobre todo En ese caso Cuando sea A priori Que nunca Llegaré A comprenderlo De todo Creo que Este es el gran desafío Que como adultos Tenemos en la relación Con los niños Niñas y adolescentes No tolerar A nuestros niños Intentar Conocerlos Y dejar Que los conozcan Esto de Tender puentes En vez de construir Este Muros Muchísimas gracias Por la oportunidad Por haber podido Este Recibir Todos los comentarios Que he escuchado Este Y sepan Que ya tienen De por sí Un invitado más En este curso Gracias Muchas gracias Luis Realmente Ha sido muy Interesante Escuchar Y quisiéramos Dar pie A Patti Para que nos dé Un comentario final También sobre Lo vertido Sí, bueno Un gusto Encontrarnos Virtualmente Luis Como siempre Quisiera Abordar Dos puntos Un primer punto Es lo colectivo Y en este Punto colectivo Quiero mencionar Que además Del Perú En el mundo Hay 51 países Que han aprobado La ley Y creo que estarán Trabajando también Para la implementación Entonces tenemos Que sentirnos Parte de un Movimiento Mundial Y también Sentirnos Parte de un Movimiento De América Latina Y Caribe Aquí estamos Tres organizaciones Miembros del Movimiento Mundial Por la Infancia Save the Children World Vision El Instituto Interamericano También Y tenemos Dentro de nuestro Plan estratégico Para estos tres años Nos hemos propuesto Que seamos La región Con la mayor cantidad De aprobación De leyes Contra el castigo De leyes Que prohíben El castigo Y que Respetan Los derechos De niños Y niñas A ser protegidos Contra la violencia Por el momento Somos 10 Perú es uno De ellos Paraguay El último De los países Estamos trabajando Juntos Para que esto Pueda seguir Y yo quiero Dejarles En relación Al tema De participación Como tareita Si me permiten Las organizadoras Unas preguntas Que les sugiero Que puedan ser Una especie De check-licks Cuando ustedes Se propongan Incorporar La participación De niños Y niñas En cualquiera De las acciones Que quieran realizar En las escuelas En las comunidades Con las organizaciones Una recomendación General Mírenlos Como socios Siempre Mírenlos Como socios Pero una primera Pregunta ¿Cómo ¿Cómo se está Alentando La participación De niños Y niñas En el espacio En donde ustedes Están trabajando? ¿Cómo los están Habilitando? ¿Están fortaleciendo Sus capacidades? ¿Se les está Brindando información? Conocen esta ley Y conocen otras ¿Qué obstáculos Ustedes están Identificando Para incorporar Esta participación? Obstáculos Obstáculos Que tienen Que ver Con conceptos Con cuestiones Físicas ¿Qué obstáculos? ¿Qué oportunidades Reales Existen Para incluir La participación De niños Y niñas En estos espacios? Incluyen A diferentes Grupos De niños A propósito De la no discriminación Niños Y niñas Con discapacidad Sabemos Cómo están Ellas Partes De estas situaciones De castigo Cómo Otros grupos Especiales Vulnerados Están siendo Castigados Qué tipo De capacitación Requieren Los adultos Dónde vamos A poner Las fuerzas Y finalmente Qué preparación Qué apoyo Y qué recursos Podemos brindar A niños Y niñas Para una real Participación Significativa Y protagónica Muchas gracias Luis Por esta Participación Gracias también A Patricia Nos vamos A un corte Más te quiero Más te respeto Insultos Golpes Nadie Me escuchaba Triste Asustado Así crecí Ahora Que soy Padre Ya no Quiero Que esto Se vuelva A repetir Más te quiero Más Te respeto Más te quiero Más Te respeto Hasta Huanguna Cuiquí Hasta Huangyu Paichayquí Siempre Soñé Con una Familia Ejemplar Con un Hogar Con Tranquilidad Donde El Cariño Fuera Habitual Se Conversara De Los Problemas Se Comprendiera Sin Criticar Voy A Decir Que La Violencia No Entrará Nunca Más Hay que Vivir Una Canción Que Nos Ayude A Construir Un País Mi País Tengo 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 Unos Padres Que Me Valoran Me animan Siempre Mejorar Vivimos Juntos Nos Respetamos Yo soy capaz Y puedo Ayudar A Mejorar Mejorar Me 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 Te Respeto Renueve El Amor En Casa La Confianza Renueve El Amor En Casa Dialogando Renuevo Mi Amor En Casa Trabajando Juntos Lo Podemos Lograr Más Te Quiero Más Te Respeto 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 Más Te Quiero Más Más te respeto, más te quiero, más te respeto. Renueve el amor en casa. Cooper Infancia. Bueno, regresamos al último bloque y les pedimos un poco más de tiempo porque, como dijimos al inicio, este es un programa realmente intenso, con mucha participación y muy interesante. Nosotros ahora vamos a compartir con ustedes un video grabado de, a ver si encuentro el nombre, Loli. Él es el gerente de opinión de Ipsos Apoyo, que nos va a compartir algunas ideas sobre este tema de la participación y de escuchar la opinión de chicos y chicas. ¿Qué es lo que se llama Ipsos Apoyo, que se llama Ipsos Apoyo? Hay varios, varias investigaciones también en compañía y en sociedad con Salgalú. Entonces, es muy importante escuchar a los niños. Han habido informes, estudios, proyectos que nos han dado luces sobre la violencia física, sobre la violencia también verbal o psicológica que los niños tienen en su día a día, tanto en los espacios del colegio o los espacios del barrio, del distrito o los espacios también del hogar. Entonces, para mí es fundamental que se escuche a los niños, a los adolescentes y que creo que es una tarea que debería reforzarse cada vez más. Hay estudios relacionados a la problemática educativa. Recuerdo un estudio hecho a adolescentes o a niños adolescentes entre 7 y 6 años, donde había mucha información sobre el bullying, por ejemplo, más del 60% en algún momento había visto, había tenido contacto, señalaba, haber presenciado, de repente haber sido víctima de bullying y no necesariamente a veces lo confiesan en una primera aproximación sobre ese tema tan seguido, tan duro que pasa en la actualidad en los colegios a nuestros niños. También, por ejemplo, información sobre el maltrato físico en el hogar, pero especialmente sobre el maltrato a veces psicológico, sobre las llamadas de atención que implican gritos o lisuras. También hay información, hay un porcentaje más de más del 40%, por lo que yo recuerdo. También era información muy importante que surgía de estos estudios. Yo creo que, como te mencionaba, es muy importante a este ciudadano que a veces pensamos que no tiene todavía discernimiento, como por mucho que decir, al contrario, tiene mucho que decir, se da cuenta de muchas cosas. Con relación, por ejemplo, a temas de violencia, como te digo. Yo creo que en ningún momento reclaman, más bien reclaman una aproximación de entendimiento a su problemática tanto en el colegio como en el barrio. Muchas veces los padres no están presentes por diversos motivos. Entonces yo creo que es muy importante escucharlos, entender el lenguaje, adecuarse a los requerimientos que pueda un niño o adolescente tener, para mí es fundamental. Una de las cosas que salía en la encuesta, en general se reprobaba, se rechazaba la violencia física y psicológica. Pero sabemos, por indicadores, que muchas veces en nuestra sociedad hay mucho de este problema. Pero claro, al preguntarles a ellos no se sienten lógicamente involucrados, se sienten que es un problema de los demás y no necesariamente de ellos y obviamente lo rechazan. Pero puede haber una diferencia en la realidad, puede haber muchísima violencia quizás en esos hogares y no necesariamente confesados en una encuesta. Un niño violentado, un niño que vive en violencia, lo único que va a generar es a un adulto violento y hacer una suerte de repetición de los problemas que él pudo tener de niño y seguir como se dice el círculo vicioso. O sea, el rechazo total, la violencia no conduce a nada, en ningún aspecto y fundamentalmente en esa etapa tan importante que es la formación de un futuro ciudadano. Es lamentable que se estén dando más violencia a veces en los hogares que en espacios donde tradicionalmente era producto de estos fenómenos. Quizás las campañas que se están haciendo del rechazo al bullying puede estar haciendo, como se dice, un avance especialmente entre los profesores que yo creo que ahora tienen mucho más cuidado y una reflexión sobre los métodos que antes en mis tiempos quizás se usaban más. Pero también creo que ahora hay un problema que el Estado en general debería atender también de realizar campañas y de reflexionar sobre la necesidad de tener desterrada la violencia en los hogares especialmente de los menores recursos económicos donde principalmente los indicadores se ven reflejados de manera alta. en el interior hay lugares, la selva es un lugar generalmente violento también dependiendo de las características del hogar generalmente en hogares disfuncionales que tienen problemas de constitución familiar. Bueno, muy interesante todo lo que nos comenta Guillermo Loli y sobre todo que sabe que las niñas, niños y adolescentes tienen información valiosa para poder tomar decisiones y para convivir mejor. Pasamos a la mesa para que nos comenten un poco lo que Guillermo Loli de Ipsos Perú nos contó en su mensaje. Patricia y Marlene. Así es, qué interesante también podemos entender la importancia de seguir escuchando a los niños, niñas y adolescentes aun cuando los adultos todavía no estemos acostumbrados a ellos. Pati, ¿qué nos comentas? Creo que es un punto fundamental el tema de la data y la información. Es una de las vulnerabilidades de poder tener estrategias más claras y creo que es algo que en todo nuestro actuar tenemos que incorporar más el tema de los datos, de la opinión y dentro de esta opinión, la opinión por supuesto de niños y niñas de cómo ellos viven, de qué opinan de eso y de qué propuestas pueden dar. Alguna recomendación sobre esto, un poquito de experiencia y tiene que ver con también tener una cuidadosa interpretación de la data y la información que resulta, por ejemplo, en preguntarles qué opinan ellos sobre el castigo. Porque muchos de ellos aún seguirán diciendo que lo merecen, que se justifica, traduciendo un poco ese tema de la culpa que nos mencionaba muy bien Luis. Y pienso que en ese tema la interpretación de los datos debe tener todo un enfoque sentado en la niñez. El otro punto que también me parece importante de la data es cómo también orientar, además, más allá de la opinión solo sobre las situaciones que se viven, qué propuestas tienen ellos. Los chicos tienen muchísimas interesantes propuestas para abordar el tema, para abordar esta situación. Desde sus propias experiencias, desde muchas iniciativas que ellos tienen en sus organizaciones. Yo quería compartirles que, por ejemplo, para el tema de la opinión hay un componente clave que es el fortalecimiento de capacidades y la información y la habilitación. Me encanta que, por lo que escucho ahora en los resultados de estas encuestas, creo que con más información vemos que los chicos tienen una opinión diferente, cualitativamente diferente. También es importante que esta información de la data que nos han compartido nos brinde pistas para aquellos aspectos en donde tenemos que crear mensajes claves e ideas claves que los chicos puedan ir trabajando y compartiendo con sus pares. Porque muchas veces van a tener argumentos muy duros y muy fuertes de personas adultas justificando el castigo y quizás hasta tratando de convencerlos. En República Dominicana, por ejemplo, desde organizaciones de niños se ha trabajado muchísimo con escuelas, experiencias de debates juveniles centrados en argumentos que puedan sustentar por qué no se justifica el castigo físico a niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias Patricia por tu tiempo y por toda la participación en este espacio. Pasamos entonces a Maravilla con la despedida de esta tarde. Sí, ya estamos en realidad pasados los 10 minutos, mucho más, pero yo quiero compartir algo en el chat que nos comparte Alejandrina Flores y dice, estoy con mi pequeña hija siguiendo el curso, ella está muy atenta, me encarga de escribir textualmente lo siguiente, los adultos deben respetar los derechos de sus hijos y darles mucho amor aunque les fallen en algunas cosas. Así que realmente muy agradecidos a Alejandrina y a tu hija que está siguiendo el curso y que está compartiendo y quiere compartir su opinión en esta sesión que tiene que ver justamente sobre su perspectiva. Ya está la pregunta de esta sesión en el foro, bueno en realidad varios ya respondieron la pregunta, pero la menciono igual y es, ¿por qué es importante escuchar y tener en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes acerca del castigo físico y humillante? Ya saben, tienen toda la posibilidad de la plataforma para responder y algo también muy interesante que se lo dejamos sobre la mesa, Patricia lo ha comentado, Luis, Marlene, tal vez si incorporamos en nuestra práctica hacer, no sé, si somos un docente, una encuesta cada mes para recoger la opinión de los chicos y ver cómo podemos mejorar en nuestra función, podría irnos mejor. Si la de MUNA, si el SEM, si los distintos servicios incorporamos, recoger la opinión de los chicos, seguro que vamos a poder brindar un servicio mejor protegiendo y promoviendo sus derechos. Entonces ya saben, desde mañana tienen la sesión colgada en la plataforma virtual. Recordarles también algo muy importante, nosotros ya cerramos las inscripciones, somos 2.300 participantes del Perú y del mundo, pero por su demanda estamos repitiendo las sesiones y son todos los miércoles a las 11 de la mañana por la plataforma de Salgalú TV. Pasen la voz para todos los que quieran ver las sesiones, ya saben que los miércoles a las 11 de la mañana lo pueden ver. Finalmente, la sesión del próximo viernes de 3 a 4 de la tarde se trata de el sistema de protección y la normatividad como herramienta para la prevención del uso de castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. Los esperamos el próximo viernes en vivo y si no pueden usar la plataforma, gracias a las distintas instituciones que se suman a este curso, Salgalú, Inversión por la Infancia, World Vision, Save the Children, IPRODES, el GIN, Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Muchas gracias porque solo juntos es posible llevar este curso a cabo. Nos vemos la otra semana. ¡Gracias!